Por eso te traje acá, porque quería tomarme una cervecita, viste que no se puede en el colegio. Igual, aguantame 10 minutos, vos no tomás, pero yo termino seguido. ¿Y qué te hace pensar que no tomó? No, relajá, tu hermana no es tonta, si Pablo se le tira ya se va a defender, es buenísimo en eso. No sé, mirá, esa es la imagen que da, pero ella en realidad es re insegura. La voy a buscar mejor. Dale, pavito, trae otra. No, no, ya tomaste demasiado, mirá. No, se me hace demasiado, dale, por favor, por favor. Pará, 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 salí, vamos a lavarnos la cara, eh, vamos a despertarnos, dale. Pará, dale, dale. ¡Uy, Dios, dale, por favor! ¡Quién está ahí! ¡Quién está ahí! ¿Cómo te ves en el futuro? No sé, como que entre ustedes no hay sexo. ¿No?